Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Buenos días, buenos días. Hoy, domingo 29 de enero, desde los estudios de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos, enviamos un saludo a todos los oyentes que nos sintonizan en las 51 emisoras de esta red. Soy Ignacio Greifenstein, director del Canal Congreso, y aquí conmigo en cabina, Diego Monroy, jefe de información y prensa del Senado de la República, les contaremos los hechos legislativos que fueron noticia esta semana. Ignacio, buenos días y buenos días para todos los oyentes de cada una de las emisoras que nos sintonizan a esta hora a través de la Radio Nacional de Colombia. Esto es Voces del Senado, los invitamos a que nos acompañen desde cualquier lugar de Colombia a través de nuestras redes sociales en Facebook Somos Senado Colombia y en Twitter Somos arroba Senado Gopco. Este programa es iniciativa de la Mesa Directiva del Senado, en cabeza del presidente Óscar Mauricio Liscano, la primera vicepresidenta Daira de Jesús Galvis, el segundo vicepresidente Iván Leonidas Name, en la Secretaría General Gregorio El Hach Pacheco y en la dirección administrativa Astrid Salamanca Raji. El director de este programa es el jefe de prensa del Senado, Diego Monroy, y la producción es de Santiago Morales y Johnny Torres. En la coordinación está Maritza Parco. Voces del Senado. Se creará subcomisión en el Congreso para hacer cumplir los compromisos de las FARC en el proceso de paz. Maruc Urrutia cubrirá la curul de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia mientras está en licencia de maternidad. Este nuevo año se calienta el panorama político, el cual puede cambiar para el 2018. A pedalear en Cartagena, iniciativa del senador del Partido de la U, Andrés García Zucardi. Primera corrida de toros en Bogotá después de cinco años genera polémica en varios sectores. El Código de Ética del Congresista que sancionó al presidente Juan Manuel Santos impondrá multas y sanciones a funcionarios que no asistan a los debates de control político. La senadora Claudia López propone consulta popular para acabar con la corrupción. ¿En qué gastan el tiempo los congresistas durante su receso legislativo? Se los contamos en minutos. El Partido Liberal apoya la participación de bolseros de las FARC en el Congreso. Y como siempre, nuestra sección digital, que dicen los senadores en las redes sociales en momentos. Voces del Senado Luego de la petición de Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador en los diálogos con las FARC, de devolver niños que aún están o se encuentran bajo el mando de esta guerrilla, el presidente del Senado, Mauricio Liscano, anunció que se tomarán medidas. Más información con Daniela Wills. Ante el incumplimiento de las FARC en su compromiso de entregar a los niños que continúan en sus filas, el presidente del Senado, Mauricio Liscano, anunció la creación de una subcomisión del Congreso para hacer seguimiento a lo pactado con esa guerrilla. El congresista reiteró la necesidad de adelantar medidas urgentes para hacer cumplir los compromisos acordados con las FARC. Pues la verdad es que las FARC están cumpliendo un compromiso muy importante que es entregar a los menores. La verdad, este Congreso ha sido muy generoso en apoyar a todos los procesos de paz, en implementarlos, en ayudar a que esto fluya. Pero las FARC tienen que empezar a cumplir entregando a los menores, yéndose a las zonas de concentración. Si esto no sucede, pues el Congreso en algún momento tendrá que tomar medidas porque no podemos seguir aprobando leyes aquí en el Congreso y las FARC no cumpliendo los compromisos. Las FARC han hecho gestos de paz, pero las FARC tienen un compromiso con Colombia y con la comunidad internacional de cumplir los compromisos. Uno de ellos es entregar a las menores, otro de ellos es concentrarse en las zonas de concentración. Nosotros hemos sido generosos y comprometidos con implementar y con legislar a favor de la paz, pero esperamos que las FARC cumplan. Cabe resaltar que la subcomisión estará integrada por los senadores Mauricio Liscano, Antonio Navarro Bol, Rúz Beltrodríguez, Carlos Fernando Galán, Roy Barreras, Luis Fernando Velasco e Iván Cepeda. Voces del Senado Hay un nuevo integrante en la bancada del Centro Democrático en reemplazo de la senadora Paloma Valencia, quien se encuentra en licencia de maternidad. Su reemplazo, el senador Farouk, habla sobre su trabajo en los próximos meses como legislador. Esta información también nos la cuenta Daniela Willes. En los últimos días, la Secretaría General del Senado posesionó al senador del Centro Democrático, Farouk Urrutia, quien reemplazará a la senadora Paloma Valencia, quien se encuentra en licencia de maternidad. El senador habló sobre la gestión que llevará a cabo en los próximos meses como congresista. Inicialmente vamos a respetar todos los postulados del partido, lo que hemos venido defendiendo a través de todo este tiempo en cuanto a la agenda política del país y representar al Departamento del Cesar dignamente en esta nueva tarea que se nos encomienda, con apego a la Constitución y la ley. Voces del Senado Ignacio y oyentes, este inicio del año 2017 se calienta el panorama político, ya que los diferentes partidos están postulando sus candidatos presidenciales y además se espera que en el año 2018 sea visible la participación de las FARC y del ELN con sus aspirantes para la Cámara y el Senado. Hasta podría asomarse un postulado a la presidencia. Sí señor, y con muchas preocupaciones y posibles cambios en el esquema político, dos de nuestros senadores se atreviaron a proyectar las elecciones del próximo año. ¿Quiénes son y cuáles son sus predicciones? Carolina Martínez nos amplía la información. Así es compañeros, con mucha niebla en el camino el senador del Partido Liberal, Horacio Serpa manifiesta que los cambios previstos en el panorama político serán positivos y asegura que se podrán presentar transformaciones que permitan desarrollar el proceso de paz en el país. Pues mire que cada año que precede a aquel en el que hay elecciones de Congreso y de Presidente de la República es un año político, este será un año político, más con la participación de los nuevos movimientos como el que surge de la FARC y ojalá con lo que surja también de los acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional. Va a haber cambios, cambios importantes, la política se va a mejorar y claro, los partidos todos quieren llegar a la presidencia de manera tal que va a ser un proceso muy interesante. En cambio, el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, manifiesta que la votación que se dio en el plebiscito, donde ganó el no, es suficientemente argumento para rechazar la asignación de curules a las fuerzas guerrilleras del país y por ello se muestra incrédulo ante la posibilidad de que estos grupos puedan llegar a opar un alto nivel de cargos públicos. Este es un año de preparación de las campañas de las elecciones del 18, es un año de político, es un año de escogencia de candidatos presidenciales y obviamente de cada partido prepararse para las elecciones del Congreso. En ese escenario el Centro Democrático va a tener una preeminencia absoluta. Dijéramos que el no dio la medida o abrió el escenario y permite vislumbrar lo que pasará en el 18. Una gran alianza del no, de los acuerdos de conciliación y de entrega absoluta, digamos, del Estado colombiano a los intereses de las FARC y alrededor de eso también una gran crítica a todo lo que es la conducción económica del presidente Santos. Esa combinación del no respecto a los acuerdos de claudicación y el manejo de la política económica le dará un escenario de triunfo al Centro Democrático y a los partidarios del no. No, son muy relevantes. La verdad es que la izquierda colombiana en sí misma es muy minoritaria y las FARC dentro de la izquierda son ultra minoritarias y usted lo observa hoy acá. Son absolutamente irrelevantes en cuanto a doctrina, en cuanto a posiciones a plataforma política y en cuanto a incluso a su discurso agitacional. Yo no le veo mayores posibilidades. De pronto las 16 circunscripciones de la Cámara podrían ser su escenario para tener alguna representación en algunas regiones donde ellos estuvieron presentes, pero incluso ahí las posibilidades no son muchas. Por ejemplo, paradójicamente para ellos, la zona del San Vicente del Caguán es una zona donde el Centro Democrático mayoritario. Yo creo que no trascenderá mayor cosa. La senadora Olga Lucía Suárez considera que es importante la participación de estos nuevos grupos, pero que no afectará a los partidos tradicionales. Muy importante el tema del ELN porque siempre hemos dicho para que realmente termine y haya paz en nuestro país tienen que estar todos los grupos. Obviamente la FARC es una fracción supremamente grande y de mucha antigüedad, de más de 50 años, pero yo pienso que quedaría, estaba como suelto el otro tema y que muchos de los de las FARC y muchos de los grupos armados que no quieran reincorporarse en la vida civil de pronto tenían la tendencia a volver, de unirse a estos grupos. Entonces es muy importante que se comiencen a tener también todos estos diálogos con estas personas y ojalá con todos los demás personas o grupos armados al margen de la ley. Yo pienso que no, que ahí vienen unas estructuras de grupos políticos muy consolidados desde hace muchos años y que empezar a hacer política también tiene sus condiciones y sus procesos. Entonces a eso no le debemos de temer, esto es lógico en todos los procesos de paz. ¿Qué pasará en las próximas elecciones? Escríbanos su pronóstico electoral a través de nuestra cuenta de Twitter arroba senado punto go punto com y no olvide utilizar el numeral Voces del Senado. Voces del Senado. Por estos días el tráfico en la ciudad de Cartagena está a punto de colapsar y como solución de sus gobernantes apuestan a la creatividad de diferentes medios de transporte y de medios alternativos. Esta vez con una campaña virtual el senador cartagenero del partido de la U y miembro de la Comisión Sexta Andrés García Zucardi promueve el uso de la bicicleta en su ciudad natal. ¿Cuáles son los aspectos que deben conocer los ciudadanos sobre esta campaña? La información también nos la cuenta Carolina Martínez. Así es compañeros de cabina, como ustedes acaban de decir, el senador Andrés García Zucardi le apuesta al uso de la bicicleta como el principal medio de transporte con su campaña numeral Cartagena Pedalea. Este es un proyecto que cuenta con el apoyo de la alcaldía local, la Embajada de Países Bajos como Holanda, Findeter y el Congreso de la República. Y como apertura, esta semana se llevó a cabo el gran evento de lanzamiento donde se busca que los ciudadanos descarguen una aplicación llamada Móvil Vico, la cual contará cada kilómetro recorrido por el usuario y le permitirá ganar premios como una bicicleta plegable y tiquetes aéreos. El congresista del partido de la U invita a todos los cartageneros a empaparse de esta campaña, ya que sólo con el apoyo de la comunidad cartagenera podría convertirse en una ciudad más sostenible. Cartagena Pedalea es una gran iniciativa que promueve el uso de las bicicletas, que promueve a su vez la cooperación local, nacional e internacional y que sobre todo promueve la modernización del Estado y la participación ciudadana. Está siendo liderada por la alcaldía de Cartagena, por la Embajada del Reino de los Países Bajos, es decir, Holanda, por Findeter y la fundación que está a cargo de hacer el estudio se llama Despacio. El proceso es sencillo. Cada vez que alguien vaya a usar su bicicleta en Cartagena, tiene que asegurarse de haber bajado la aplicación Vico y de activarla, para así informarle a la alcaldía de Cartagena cuáles son esas rutas y las horas en las cuales se son esas rutas. Esta información, a través de participación ciudadana, permite que la alcaldía tome mejores decisiones acerca de dónde y cómo implementar ciclovías, ciclorrutas y bici parqueaderos, entre otras medidas que estamos buscando para promocionar el uso de la bicicleta en Cartagena de Indias. Además, quienes participen en el estudio recibirán premios, premios como por ejemplo una bicicleta plegable y un tiquete aéreo. Por lo tanto, los invito a todos a que participemos en esta actividad, a que participemos en este estudio, a que promocionemos el uso de la bicicleta por todos sus beneficios, que significa para cada uno de nosotros. Hasta el momento la comunidad ha respondido al llamado que ha realizado el senador García Zucardi a través de sus redes. Es toda la información desde el Congreso de la República. Voces del Senado. Hablemos de un tema polémico y que ha generado incluso hasta disturbios y este tiene que ver con la corrida o las corridas de toros que se han dado en las diferentes plazas del país. En una de ellas, en la ciudad de Bogotá, el primer domingo de la temporada taurina, fue opacado por los disturbios que se generaron allí entre manifestantes a favor y en contra de la tauromaquia. Senadores se pronuncian sobre los disturbios presentados y piden que este tipo de espectáculos se deben acabar. Daniela Wills. El comienzo de la temporada de toros en Bogotá ha generado polémica en varios sectores políticos y una fuerte polarización entre taurinos y animalistas. El senador Alexander López del Polo Democrático aseguró que esta clase de prácticas debían eliminarse por completo en todo el mundo. Bueno, yo no estoy de acuerdo con las corridas de toros. Me parece que es un espectáculo absolutamente doloroso para los animales que son allí burlados y después descuartizados y asesinados. Me parece que definitivamente esas épocas donde había una ignorancia total en relación a la protección animal deben superarse y las corridas de toros tienen que ser ya cosa de la historia. Yo creo que en un mundo moderno, civilizado, donde los derechos humanos priman para las personas, debe también primar para los animalitos. Frente a los disturbios en los alrededores de la Plaza Santa María el pasado domingo, el senador afirmó que hechos como este hacen parte de la cultura de la intolerancia en Colombia. Bueno, desafortunadamente a veces personas, en este caso que apoyan las corridas de toros y los que están en contra de este tipo de eventos, pues no logran anteponer sus odios y sus emociones y se presentan este tipo de disturbios. Pero yo estoy absolutamente seguro que detrás de cada una de estas personas, los que están queriendo las corridas de toros y los que adoran los animales, cierto, y los quieren proteger, no hay una decisión violenta en dañar a uno u otro. Me parece que hace falta, hace parte de la intolerancia de la cultura ciudadana que ha habido el país en este escenario de guerra de más de 50, 60 años que ha habido Colombia y creo que esto se puede superar. No podemos dejar el problema en la situación que se presentó de orden público, donde se agredieron unos a otros, dejaron unas personas heridas, no. El problema de fondo es que las corridas de toros no pueden existir y lo que se quiere es que no les van a presentar estos hechos, pues en lugar de resolver un problema están generando otro lío más grande. Por último, aclaró que no estaba de acuerdo con que se penalizaran a los toreros, sino que había que legislar desde el Congreso para acabar con las corridas. Este tipo de actos donde se violan los derechos de los animales son actos que deben prohibir vía legislación y en ese sentido tenemos que legislar. Yo creo que el Congreso tiene que tomar las decisiones del caso y en ese sentido es pedir normas que protejan los animales. Voces del Senado Frente a la corrupción que se ha hecho cada vez más latente en el país en los últimos meses, la senadora Claudia López tiene varias propuestas. ¿De qué se tratan? Nos lo cuenta Daniela Willis en la siguiente nota. La senadora Claudia López de Alianza Verde aseguró que el pilar fundamental en este posconflicto debe ser la eliminación de la corrupción en el país. Al respecto, reveló a voces del Senado los puntos principales para hacer frente a este fenómeno. Para obligar al próximo gobierno y al próximo Congreso a que adopte medidas indispensables para derrotar este mar de corrupción en el que está. La primera, vamos a limitar el número de periodos que puede estar un político en una corporación pública. Máximo tres periodos consecutivos. No más gerleis, no más gente atornillada de por vida al poder. La segunda, vamos a obligar a cualquiera que quiera ser electo por voto popular a cualquier cosa, desde un consejo hasta la presidencia, a que tenga que hacer pública su declaración de bienes, de patrimonio, de rentas, de pago de impuestos y también de conflictos de interés. Tenemos que saber con qué entran y con qué salen para poderlos sancionar eficazmente en casos de corrupción. La tercera, tenemos que obligarlos a que rindan cuentas ante la ciudadanía, sobre todo a los congresistas. Que se sepa qué proponen, cómo votan, qué piden, a qué van a los ministerios. No más opacidad. Les vamos a poner el ojo encima para saber qué hacen. Cuarto, vamos a obligarlos a todos, concejales, diputados, congresistas, gobiernos locales y nacional, a que tengan que tramitar de manera pública el presupuesto de los colombianos. Audiencias públicas con la ciudadanía para que los ciudadanos prioricen, desglosen y vigilen la contratación del presupuesto público de cualquier alcaldía, gobernación y el gobierno nacional. Quinto, una vez contratado, si alguna persona, empresa, nacional o extranjera termina sancionada por corrupción, le cancelamos todos los contratos que tenga con el Estado. Tenemos que dejar a los corruptos en la calle, sin la posibilidad de que puedan seguir contratando con el Estado. Sexto, ningún beneficio para quien sea condenado por corrupción. Los corruptos sin casa por cárcel, sin beneficios judiciales, a la picota, a que compartan celda con los demás zampones que también le roban a Colombia. Y por último, vamos a reducir el salario de los congresistas y de los altos funcionarios del Estado. Ellos también tienen que contribuir, no es solamente sacarle IVA y plata, impuestos a los ciudadanos. Vamos a bajar de 40 a 25 salarios mínimos, máximo, lo que se puede ganar un congresista y un alto funcionario del Estado. La congresista además se refirió a la consulta popular anticorrupción que pretende implementar. Estas siete normas las propusimos en el Congreso muchas veces, con arrogancia, siempre las negaron, siempre nos dejaron colgados de la brocha. Por eso vamos a consultar a los ciudadanos y con sus votos vamos a convocar esa consulta popular. Ustedes dirán, ¿por qué esta vez iba a funcionar? Porque la gran ventaja de la consulta popular, que es muy exigente en firmas y en votos, es que o la aprueban o la aprueban. Si el Congreso en un año se niega a sacar estas siete normas, el presidente de la República las puede expedir por decreto. De manera que no nos pueden tomar del pelo. Por eso vamos a hacer el esfuerzo. Cinco millones de firmas y once millones de votos tendremos que obtener para sacar esta consulta popular adelante. Vamos a demostrarles, no solo con indignación, sino con hechos, que somos mayoría y que vamos a derrotar su corrupción. Voces del Senado. Ignacio y oyentes, esta semana el presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño sancionó una importante ley. Esta tiene que ver con el Código de Ética del Congresista, ya que sancionará a los funcionarios que no asistan a los debates de control político. Daniela Wills nos preparó el siguiente informe sobre las multas o sanciones que tendrán los legisladores. En los últimos días, el presidente Juan Manuel Santos sancionó el Código de Ética para el Congresista. El senador Manuel Enríquez Rosero, del partido de la U, explicó en detalle de qué trata esta medida y cómo se implementará en el Congreso. El señor presidente de la República sancionó en buena hora, diría yo, el Código de Ética y Estatuto Disciplinario de los Congresistas. ¿Qué busca con este código? Es regular las actuaciones de los congresistas en estricto cumplimiento de la función eminentemente legislativa. Es un código que estábamos en mora despedirlo a pesar de la exigencia del reglamento del Congreso y de la propia Constitución Política de Colombia. Incluso la Corte Constitucional, si no estoy mal, en el 2008, en una sentencia importante, había urgido al Congreso de la República a la expedición de este Estatuto Mejor del Congreso de la República como ley orgánica. De tal manera que hoy hay una herramienta que va a regular la actividad legislativa de los congresistas. En gracia de discusión hay una herramienta para que si un congresista falta a la ética, a la moral o hay abuso de la investidura congresional, pues podrá ser sancionada. El congresista también se refirió a las sanciones específicas que habrán para los congresistas que no asistan a los debates de control político y a sus comisiones respectivas. Si bien hoy está previsto que habrá pérdida de investidura, pero esto ya es competencia del Consejo de Estado, que eso tiene, hay unas causales de pérdida de investidura, pero no así, por ejemplo, la inasistencia a una o dos sesiones en las comisiones o en las plenarias. Entonces, porque además la pérdida de investidura, dices, cuando no asistan a las plenarias que se voten proyectos de ley. Entonces, acá, siempre por la no asistencia, porque la obligación de todo congresista es asistir a todas las sesiones, así se voten o no se voten, porque sí es importante la votación de proyectos, pero también es muy importante el cumplimiento de la función de control político. Entonces, cuando se viene a un ministro, a una comisión, a una plenaria, y los congresistas, como no tienen la amenaza de una sanción, pues no vienen. Entonces, esos debates no se pueden llevar a cabalidad. Entonces, ahí se prevé que habrán unas sanciones. Depende de la falta, si es leve, grave o gravísima. En caso de que haya una falta gravísima, pues entonces puede ser suspendido de la función congresional. Hasta este punto pueden llegar las sanciones que se prevén en el Código de Ética y Disciplinario del Congreso. Aclaró además que este código no interferirá con el control político que ya ejerce la Procuraduría General de la Nación. Y también es bueno aclarar que esto no interferirá en nada con la función disciplinaria que está en cabeza del Procurador General de la Nación como servidor público, como nos aplican a todos. Aquí se tendrá en cuenta, es como congresista, en cumplimiento estricto de la función congresional. Voces del Senado Seguramente ustedes, queridos oyentes, tienen la idea de que durante el tiempo de receso, entre un periodo legislativo y el otro, los congresistas dedican su tiempo a vacacionar o detienen sus actividades como legisladores. Sin embargo, es todo lo contrario. Por eso, la congresista Paola Holguín, del Partido Centro Democrático, nos hace un conteo sobre cada una de las actividades que ha desarrollado durante el receso de la actividad legislativa. Sin ningún tipo de descanso recorriendo cada rincón del país, la congresista Paola Holguín visitó municipios de su región y además asistió a encuentros constantes con su partido, donde están definiendo procesos y proyectos para este año. Estas son algunas de las actividades que hacen parte de la rutina diaria de la senadora Holguín. Semanas de receso estoy aprovechando para visitar algunos municipios, para visitar a los militantes del partido y para compartir con ellos primero unas reflexiones sobre lo que está pasando en esta etapa del proceso de implementación, sobre las últimas decisiones que se han tomado en el Congreso y recogiendo un poco... ...bajando en extras. Esta es toda la información desde la Ciudad de Bogotá, con Carolina Martínez. Voces del Senado En el Congreso, el Partido Liberal apoyó la aprobación de la participación de los voceros de las FARC en la Agenda para la Paz. Más información con Daniel O'Wilts. El senador Horacio Serpa, del Partido Liberal, mostró su apoyo a la participación de los seis voceros de las FARC que podrán intervenir en los debates concernientes a la implementación de los acuerdos de paz. Esto fue lo que dijo a Voces del Senado. A los colombianos que aquí nos está descubriendo el agua tibia. En la Asamblea Nacional Constituyente fuimos elegidos miembros de esa corporación, 70 personas, pero sesionamos 74. ¿Por qué? Porque el gobierno, en pro de la paz, designó con voz y voto a dos exintegrantes del Ejército Popular de Liberación. Con voz únicamente a un representante del Partido Indigenista, exguerrillero Quintín Lame y a un representante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que era una agrupación revolucionaria armada que estaba en proceso de paz con el gobierno para que actuara en esta deliberación con voz. De manera tal que eso ya ocurrió y eso lo hicieron en las mismas condiciones y eso produjo muy buenos resultados para el cometido importantísimo de la Asamblea Nacional Constituyente. Voces del Senado Consultas a través de Twitter. Es una nueva medición electoral que imponen los congresistas. Esto y más se mueve en el planeta digital. Los senadores también se manifiestan en sus cuentas oficiales. ¿Cuáles son esos trinos que ponen a temblar el planeta legislativo en digital? A continuación nuestra sección de los congresistas en las redes sociales. Los congresistas en las redes sociales. Por estos días muchos congresistas han manifestado a través de sus redes sociales las reacciones por los desfalcos del sector salud. Y precisamente la internet se ha convertido en la plataforma preferida por los senadores para contarle a las personas cómo están perdiendo los recursos. El primero en liderar nuestra lista es el senador Jorge Robledo del Polo Democrático, quien envió un trino diciendo, salud, el sector más afectado por la corrupción según la ANDI. La senadora Maritza Martínez se sumó a la causa retuiteando a Deudas de la EPS en el 2017 llegan a 14 billones. ¿A dónde vamos a parar? Lo que sí llama la atención en redes sociales es el Twitter del senador Roy Barreras, a quienes le han aparecido fantasmas en forma de leyes. Pues existen especulaciones por un supuesto proyecto de ley sobre pensiones, pero para aclarar este tema publicó, la pensión es sagrada, no existe una ley, Ley Roy Barreras, que vaya a rebajar las pensiones en el país. Ahora el turno es para el senador Navarro Wolf, quien está haciendo su propia encuesta en su cuenta de Twitter. Preguntó, ¿Antonio Navarro Wolf debería ser en el futuro el próximo candidato al Senado, candidato a presidencia, candidato alcalde de Bogotá o ninguna de las anteriores? Una muy buena manera de consultar a sus electores, y si usted quiere dejar su voto, hágalo visitando la cuenta oficial de Twitter, arroba Navarro Wolf. Con eso terminamos nuestra sesión, los trinos que ponen a temblar el mundo legislativo en el planeta digital. No olvide seguirnos en nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba senado.gov.com y en Facebook, Senado Colombia. Voces del Senado Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos finaliza la emisión de este domingo de Voces del Senado, que invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co, en donde podrá encontrar estas y otras noticias. También los invitamos a ver el noticiero del Senado a través del canal Caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche, y a conectarse a través del canal Congreso con todos los programas que se realizan allí. También a seguirnos a través de las diferentes redes sociales en Facebook, Somos Senado Colombia, y en Twitter somos arroba senado.gov.co. Este programa y otras noticias más estarán a su disposición en el canal de YouTube, Senado Colombia. Y si usted desea ampliar más información, escríbanos a Voces del Senado, arroba senado.gov.co. Les deseamos una semana llena de muchas bendiciones, los esperamos el próximo fin de semana a las 7 y 30 de la mañana, con toda la información legislativa del Senado de la República. ¡Feliz domingo para todos!